Si, lo hemos matado, ahora veo en un coche y me emplastan, menos mal que lo oí, porque estaba todo agachado y todo cagado Espérense, antes de meterme en el fragor de la batalla, vamos a necesitar oír donde está la gente, así que me voy a meter por aquí, voy a quitar la música Porque ahora las cosas se van a poner tensas, ahora Malafama está enfadado, Malafama viene en busca de venganza Malafama no va a permitir... ¿Quién está aquí adentro? ¡Me cago en...! Mira, están disparando, están disparando aquí ¿Puedo disparar aquí así? Que va, este me vio, este sabe que estoy vio aquí ¿Es que tenía una metralladora, loco? Oh, yes Yes Dame las mierdas que tenías, cabrón Oh my god ¿Cómo recojo esto? Dame esta mierda Afuera de esto ¿Tengo que tirar un arma? ¿Por qué no puedo recoger esto? ¿Por qué no puedo recoger esto? ¿Por qué es unload? ¿Por qué mierda no puedo...? ¿Qué compás? No quiero un compás Esto también Esto para afuera Ahora sí Yes, bro Bueno, me están disparando creo Soy Scarface, ¿eh? Soy Scarface Oh, otro más Yes 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 Dame todas las mierdas que tengas, brother Ya mate a tres Aquí volvió mala fama Con busca de venganza Ojo que se armó mala fama Quedan 67 personas Y estoy armado hasta los dientes Lo que podría hacer es esto Cerrar las puertas Sí, aquí me quedo, hermano Aquí me voy a quedar Lo siento El que entre Va a sentir la furia Ya matamos a tres Matamos a tres No aparece nadie por aquí, ¿no? Matamos Hemos matado a tres Es que estaba... Yo pedía uno nomás Matar a una persona Ya para mí era suficiente Me voy a poner esto Ahí está Ahora sí Parezco todo un loco Mira, aquí en el baño Aquí me voy a quedar Cargamos la escopeta Quedan 62 personas Ah, mierda El gas Ah, creo que igualmente Estoy por aquí, ¿no? Bueno, si no me matará el gas Sí, creo que estoy aquí En press and baile Creo que estoy Puede ser, sí En ningún otro lugar Hay más casas que aquí, ¿no? Encima estoy 100% de vida ¿Hay alguien por ahí fuera caminando? Sí, esto tiene que ser press and baile Donde me muera me cago en todo Como sea ranchito Me cago muriendo Hay uno ahí arriba ¿Qué te piensas? ¿Que no te vi, hermano? ¿Piensas que no te vi, hermano? Mala fama Mala fama ahora está fuerte Mala fama, ¿eh? Ojo, ¿eh? Oh, shit Viene un coche Viene un coche Creo que me vio Uy, esos están armados Hasta los dientes también Lo maté, maté a un... Maté al... Y me apareció otro más No puede ser Maté al que tenía delante Me aparecieron dos a la vez No puede ser No puede ser ¿Por qué a mí? Pero bueno, es suficiente Yo quería matar a uno y maté A cuatro personas